Learn and play Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre el gran sacrificio que tuvo que hacer el profeta Abraham para complacer a su señor Una noche, el profeta Abraham, la paz con él soñó que para complacer a su señor tenía que sacrificar a su hijo Ismael Imaginen que tenía que sacrificar a su hijo ¿Para complacer a quién? Allah Este era un niño pero también un valiente muchacho que cuando su padre le contó el sueño estuvo dispuesto a obedecer el mandato de Allah sin dudarlo dijo Haz lo que te ha sido ordenado padre si Dios quiere encontrarás que soy uno de los tenaces entonces Abraham la paz con él dijo a su hijo vamos y lo llevó a un lugar conocido ahora como Mina un valle cerca de Meca allí Satanás intentó disuadirle intentó distraerlo de lo que iba a hacer Abraham con su hijo trató de confundirlo y de hacerlo desobedecer a Allah pero Abraham como sabía cuál era su misión cogió piedras y se la comenzó a arrojar a Satanás para que lo dejase tranquilo así cuando Abraham tomó un cuchillo para sacrificar a su hijo Allah envió al ángel Gabriel con un carnero para ser sacrificado en el lugar del niño imagínense eso Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su niño ¿por qué? porque Allah se lo había ordenado sin embargo cuando Allah vio que Abraham no le iba a desobedecer que Abraham iba a cumplir con todo le mandó al ángel Gabriel con un cordero para ser sacrificado Allah estaba tan complacido con la prontitud del profeta Abraham en sacrificar a su amado hijo que él ordenó a los creyentes celebrar ese día como la fiesta o fiesta del sacrificio imagínense la importancia que tiene obedecer a Allah que Abraham no lo pensó dos veces solamente con un sueño fue capaz de obedecer a Allah sabiendo incluso que tenía que sacrificar a su hijo pero vieron que Allah lo recompensó por ello y